Hola, ¿qué tal? Hoy quiero referirme a un tema muy interesante y a mi juicio muy importante que tiene que ver con el mundo hispanohablante. Se trata del tema pronominal del voceo. Como seguramente ustedes saben, en la lengua castellana tenemos para la segunda persona del singular dos formas pronominales que son el tú y el vos. Tú vienes, vos venís. La forma vos, desde una perspectiva, digamos, etimológica, proviene del vosotros. Vosotros amáis, vos amás. Vosotros coméis, vos comes. Para el primer y el segundo grupo, que terminan con ar y con er, desaparece el diptongo y la voz se vuelve aguda. Vos cantás, vos hablás, vos comes, etc. Y para los verbos del tercer grupo, escribir, sentir, vos sentís, vos escribís, no hay ningún tipo de modificación. Ahora, desde el punto de vista pragmático del uso, generalmente hay una suerte de prejuicio, por lo menos en Argentina, de creer que el vos es una forma exclusiva de los argentinos. Esto está muy lejos de ser cierto. Dado que, en primer lugar, el vos es una forma pronominal que existe en España con un valor fuertemente reverencial. Es decir, se usa en situaciones de máxima formalidad. En América, Argentina, es el único país en el cual el tú fue prácticamente desbancado, fue desplazado absolutamente por el pronombre vos, salvo en algunos pequeños enclaves, en cuyo y en algunas regiones, pero se trata de puntos muy pequeños. En general, en la República Argentina, el tú no existe. Pero, ¿qué pasa con los otros países del mundo hispanohablante? ¿Qué pasa desde México hacia el sur? Bueno, el fenómeno es muy complejo porque en casi todos los países hispanohablantes, en casi todas las variedades, coexisten, coexisten el tú con el vos. Y, por supuesto, con el usted, que es la forma de tratamiento de respeto, de distancia, y que se utiliza, no digo de una manera reverencial, pero sí como de forma de mayor respeto. Aprovecho para aclarar que usted es la forma de respeto, cuyo plural es ustedes, en España, y en el continente americano, la única forma de tratamiento de segunda persona del plural es ustedes. Es decir, en la forma vosotros, vosotras, en América no existe. No hay ningún país, ninguna variedad de la lengua castellana en la cual exista la forma vosotros. Ahora bien, los pronombres tú y vos coexisten en casi todo el continente americano. Esto significa que, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en México, por ejemplo, en la zona de Chiapas, en muchísimas regiones del mundo hispanohablante, los hablantes manejan tres formas pronominales. El usted, de distancia y respeto, y para la forma de mayor confianza, vos y tú. Los valores que tienen tú y vos son valores de tipo más bien afectivo y que cambian según la variedad. Internarnos en este universo supondría dedicar horas y horas a considerar cada una de las variantes, de las variedades, perdón, e incluso de las subvariedades. Lo que me interesa dejar en claro en este pequeño video es que muy lejos de ser una exclusividad argentina, el pronombre vos de segunda persona del circular, el vos está presente en muchas de las hablas de los países americanos. Entonces, tengámoslo presente para poder valorar, mínimamente saber, que son distintos valores de tipo, digamos así, afectivo, con connotaciones diferentes que tienen que ver también con los aspectos socioculturales y con las características de los hablantes. Eso es lo que hoy quería contarles. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.